Quisiera que podamos comenzar este sermón, hermanos, al saber lo voluble que es el hombre. ¿Qué cambio tan repentino tiene el texto aún en el mismo capítulo? Ya que pensando un capítulo atrás, hermanos, en el capítulo 14, es aquel célebre pasaje donde el pueblo de Israel cruza, cuando el siervo de Dios Moisés levanta la vara, y el pueblo de Israel cruza en seco, teniendo por muros el mar, cruzando en seco, y viendo la poderosa mano de Dios, hermanos, faraón muerto con todo su ejército. Y después llegamos a este capítulo, capítulo 15, pero ahora vayamos al versículo 1. Y miren la primera respuesta del pueblo de Dios, después de la grande victoria que Dios les había otorgado. La Biblia dice, entonces cantó Moisés, y los judíos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, no sé si puedes ver que estaban muy contentos. Tal era el grado de su contentamiento y gratitud a Dios por la victoria que les había dado, que empezaron a alabar a Dios. Versículo 2, leeré hasta el 7 y nos dice, El cántico decía, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es un hombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. Y todo ese principio del capítulo, hermanos, solamente tiene alabanza, ingratitud a Dios. Y qué bonito es, hermanos, después de una victoria, venir a la iglesia y poder cantar, qué fiel es Dios, porque Él es fiel, hermanos. Versículo 20, nota el contexto de la historia. Versículo 20, dice María la profetiza, hermana de Aarón, tomó su pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas. Desde el versículo 1 hasta el versículo 20, el pueblo alababa a Dios, el pueblo se regocijaba y el pueblo estaba contento en gran manera, hermanos. Dios, qué bendición es ver al pueblo de Dios feliz, cantándole a su Dios después de una gran victoria. Amén, hermanos. Cuando tú piensas en las victorias que Dios te ha dado, te aseguro que tendrás una alabanza, te aseguro que tendrás gozo y te aseguro que tendrás una buena actitud y ellos la tenían porque minutos atrás, hermanos, instantes atrás cruzaron el Mar Rojo. Qué gran victoria les había dado Dios aquel día, hermano. ¿No te ha dado Dios a ti alguna victoria? Yo creo que es suficiente razón para cantarle y venir a alabar a nuestro Dios, hermanos. Versículo 24. Sólo dos versículos. Y dice la Biblia Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber? Las doncellas que danzaban pocos se imaginaron que formarían parte de aquella turba en contra, hermanos, del Señor y de Moisés al exclamar ¿Y qué vamos a beber? Tan veleidoso y tan voluble es el hombre que alabamos a Dios el domingo y estamos en contra del Señor el lunes, hermano. ¿Por qué el hombre es tan voluble? ¿Por qué no siguieron cantando? Un día decimos Cómo amo servir a Dios y al próximo me pese ir a la iglesia Un día cantas Qué fiel es Dios y al siguiente no lees tu Biblia Un día cantas y lloras Qué bueno es Dios y al siguiente te quejas y gritas que la vida es injusta ¿Por qué somos tan volubles? ¿Por qué del versículo 15 no se pudo alargar hasta el 30 y se hubiera extendido la alabanza? ¿Por qué tenía que meterse mar en el versículo 22? Nuestra vida es como aquellos días que la mañana es fresca en la tarde brilla el sol y por ahí a la mitad empieza a llover, hermanos. Somos tan volubles somos tan variables el mismo día podemos sentir amor y odio, gratitud y quejas, risas y amarguras qué incongruencia la del pueblo de Dios yo sé que aquí en la tierra hermanos no podemos estar seguro de todo lo que vemos pero en esto podemos descansar nuestra fe que hay un Dios inmutable hermanos que aunque personas aunque situaciones puedan variar nuestro Dios nunca cambia hermanos las cosas que no se ven son eternas y no sufren cambios si no es en las cosas que vemos hermanos que son variables es por eso que un cristiano debe valorar más las cosas celestiales porque no pueden disolverse hermanos punto número uno el texto nos dirige a los males del desierto el pueblo de Israel victoriosamente había cruzado y en eso se les acerca un mal en el desierto y tú tendrás tus desiertos y yo tendré mis desiertos y serán diferentes aguas turbulentas las que tú y yo tendremos que cruzar observemos que el peligro y las pruebas ocurren en los principios del peregrinaje de acuerdo a mi biblia hermanos de acuerdo al versículo 22 habían pasado tres días brevemente ahí está el texto 22 tres días de haber salido victoriosos del mar rojo tres días para enfrentarse los males del desierto aquel predicador inglés Charles Hayden Spurgeon decía no tengo ninguna duda de los jóvenes cristianos cuando todavía tienen la cáscara de huevos sobre su cabeza y no han terminado de ser incubados tienen la creencia que sus aflicciones terminaron mientras emplumaron la fe pero deberían de recordar que ya son siervos del altísimo y sus tribulaciones comenzarán con una fuerza diez veces mayor y se cumplirá aquel texto al decir en el mundo tendréis tribulación quien es el hijo de aquel al cual el padre no disciplina algunos privilegios no son comunes para todos los hijos adoptados pero los azotes es una prenda segura del amor paternal de nuestro Dios hermanos sin embargo creo que las aflicciones llegaron muy pronto solamente tres días solamente tres días del día más asombroso que habían presenciado apenas recordaban y charlaban sobre la grande victoria que Dios les había dado solamente tres días hermano por el desierto sin hallar agua pero después descubrieron algo que creo era peor que no haber agua un agua tan amarga que era imbebible como en tres días aquellas personas que entonaban cánticos al Señor por haber triunfado de una manera tan gloriosa habrían de sentir náuseas por el agua que estaban bebiendo tres días tal vez decía uno al otro yo me tomaría cualquier cosa con tal de saciar esta sed y a lo lejos ven aquella agua y la prueban y dicen no, no puedo ni beberla porque está tan amarga que es imbebible el gozo de haber encontrado al salvador y cruzar el mar rojo hermanos el gozo de ver a sus enemigos destruido cuando murió faraón y todo su ejército malvado fue algo inolvidable hermanos sin embargo solo tres días se tropezaron en las aguas amargas no nos sorprendamos por los cambios de nuestra vida hermanos seremos probados por la frialdad de nuestros propios corazones seremos probados por la frialdad de compañeros cristianos seremos probados por la hipocresía de algunos que te abrazan por enfrente y te apuñalan por atrás o por la crueldad del mundo allá afuera de tal modo que solamente tres días y llegamos a Mara como es posible pasar del día más dulce de tu vida al día más amargo de tu vida en tres días la biblia nos dice que no había agua no estaban en el parque les recuerdo que el pueblo de Israel iba cruzando el desierto tanto calor sin hallar agua recordemos que ellos salían de Egipto recuerdan que aguas hay en Egipto hermanos el río Nilo no era una agua ordinaria hasta este día los habitantes de ese lugar dicen que es la mejor agua que existe no crees que uno entre la multitud y entre la muchedumbre dijo no estábamos mejor con las aguas del Nilo que muertos de sed en el desierto no le creas la mentira al diablo cuando te diga que estabas mejor cuando vivías sin Dios hermano que no era más dulce tu placer que no era más dulce el vino que no era más dulce tu fornicación no le creas al diablo hermano que cambio de la dulzura a la amargura de Mara nos iba mejor en la servidumbre de Egipto probablemente gritaba uno entre el grupo el diablo nos ha tentado y nos tentará desde el principio diciendo mira lo que conseguiste por ser cristiano mientras eran como los demás tu corazón tenía júbilo y ahora que has salido y has seguido aquel crucificado has perdido la vivacidad de tu espíritu la brillantez de tu ingenio y todo lo que vale la pena se te ha sido quitado no creas la mentira del diablo que creer que el agua del Nilo era más dulce que la amargura que como cristiano tal vez en frentes de vez en cuando es tu caso ese esta noche no creas al enemigo creo yo mis hermanos que sería mejor morir en libertad en Mara que vivir esclavizados junto al dulce Nilo recordaban la dulzura del Nilo pero se les olvidaba que eran esclavos de Faraón incluso aquellos hombres que no son cristianos o gente que vive en libertad hermanos dicen que es mejor morir libre o morir como esclavo sin embargo estas tempranas pruebas y muy severas requieren de mucha gracia para que no te causen un gran daño muchos cristianos en la primera agua amarga que cruzan se apartan de la fe y se apartan de su Dios regresando a las aguas del Nilo en segundo lugar hermanos quiero que veamos que en esta vida los males tienen diferentes formas primeramente ya teniendo un problema no había agua eso en si es un problema hermano si tú y yo no tenemos agua en la ciudad tres días hermanos estamos en problemas ahora multiplícalo por el desierto y no estaban sentados abajo de una palmera hermanos iban marchando tres días pero al tercer día encontraron agua se acercaron versículo siguiente versículo 23 nos dice la Biblia que llegaron a Mara probablemente a lo lejos alguien gritó y dijo veo agua seguramente nuestro problema ya se acabó seguramente nuestro problema terminó y a Eliezer cercando cada vez más simplemente su problema había cambiado de forma si había agua pero el agua estaba tan agria que era inbebible y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas y por eso le pusieron por nombre Mara solamente había cambiado su forma no tengas prisa por cambiar tus pruebas hermano hemos conocido personas que profesan estar dichosas que profesan estar tristes y amargados porque tal vez les va mal en un área de su vida para que después tal vez les vaya bien pero se enfermen a tal grado que no puedan disfrutarlo no te apresures a cambiar tus pruebas hermano su prueba simplemente cambió de forma ya había agua pero esa agua estaba amarga un filósofo dijo lo siguiente en una ocasión a una persona que estaba oprimido por sus aflicciones y le dijo recuerda lo que sucede con los mosquitos cuando un mosquito te lastima es muy pesado sin embargo si se va y viene uno nuevo va a venir uno que no ha chupado nada de sangre y te va a chupar más no tengas prisa por cambiar tus tribulaciones a veces simplemente cambian de forma a veces una persona anhela casarse si no vive en amargura para casarse fuera de la voluntad de Dios y decir para qué tomaba yo esa decisión entonces qué hacer ser pacientes amargarse y esperar en Dios hermanos en todas las áreas de tu vida en ocasiones es por no tener trabajo y en ocasiones es por tener un buen trabajo y ahora dejas de congregarte simplemente cambió de forma noten que aquellas pruebas hermano llegan y asumen diversas formas también en la vida de un cristiano tú y yo seremos atribulados y esas pruebas tomarán diferentes formas no encontraron agua y habiéndola encontrado esa agua estaba tan amarga no dice que no encontraron jugo hermanos sería algo soportable decir bueno no había jugo la Biblia no dice que no encontraron leche tal vez los niños como quiera hubieran llorado sin embargo hubieran tenido agua pero no tenían algo no tenían agua potable hermano había una negación de algo esencial en sus vidas tenían que conseguir agua no era ningún lujo era una necesidad esencial para la vida suma la arena caliente lo que ardía bajo los pies como aquella arena hermanos hasta brillaba por el reflejo del sol con sus secos labios y lenguas ansiando un poco de agua a veces uno llevará a experimentar tribulaciones fuertes que no solamente te pasarán a ti sino a los tuyos aquí no solamente tuvo la aflicción una persona fueron al menos 600 mil personas sin que beber agua a veces nuestras virtudes se ven bien y tenemos gran consideración hasta que pasas por verdaderas pruebas hay muchas cosas que pierden su brillo y su belleza y descubrimos en aquel día cuan débil somos no solamente era un hijo el que se había arrebatado entre muchos que tal cuando es el único no es un amigo no es un valiente sino lo que es verdaderamente amado en tu corazón que no te sorprenda que la prueba te afecte grandemente y penetre hasta tu alma y corazón si el padre de la fe fue probado porque yo no seré probado una de las metas de Dios en las pruebas hermanos es que no son simulacros Dios no hace simulacros Dios prueba a sus siervos son reales pero la gracia tampoco es un simulacro la gracia es real su abundante gracia es un alivio leer bástate mi gracia es un bálsamo en el desierto y el beneficio será proporcional a la amargura muchas veces los moretones de las heridas es para que el corazón se vuelva dócil todos siempre tienen un porqué en el plan de Dios hermanos a veces solo así es que Dios nos moldea a veces solamente en el desierto es la manera que Dios puede cambiar nuestra manera de hablar nuestra manera de vestir nuestra manera de vivir y hermanos depender completamente de Dios solo ahí los israelitas no encontraban agua como Dios a veces reduce nuestra vida hermanos y nos hace ver tan frágiles al reconocer que sin Dios no somos nada tú debes de recordar hermano que sin mi Dios es Dios y yo sin Dios no soy nada pero señor porque te atreves a hacerlo con tu pueblo aquel que le pusiste título de propiedad aquel que tú dijiste que lo llevarías a una tierra que fluiría leche y miel ¿dónde está la leche? ¿dónde está la miel? sino simplemente aguas amargas tu propio pueblo que tú dijiste señor que habitaría en tierra de arroyo en ríos de agua donde cada uno se sentaría debajo de su vid y de su higuera ¿dónde está la vid? ¿dónde está la higuera? se llama la escuela del desierto como el pueblo de Dios tuvo que cruzarla yo tengo que cruzarla y tú tienes que cruzarla hermanos observemos además que hay una razón terrenal hermanos esta tierra no puede satisfacernos por completo te lo voy a repetir esta tierra no puede satisfacernos por completo recordemos que unos cuantos capítulos por ahí cuando el pueblo tenía sed y Dios le dijo golpea la roca y golpearon la roca y manantiales de agua salieron de la roca y tuvieron agua dulce que venía del cielo hermanos pero esta agua no provenía del cielo estaba estancada en la arena y se había impregnado la tierra al sabor del agua y por eso era amarga de vez en cuando tú y yo tendremos que probar cosas amargas porque es de lo que está hecho esta tierra sino cuando vamos a cantar en la mansión donde Cristo está ahí no habrá tribulación ningún pesar ningún dolor que me quebrante el corazón sino cuando cantaremos y cuando en Sion por siglos mil si mi tesoro está en la tierra porque anhelaría ir al cielo de vez en cuando pasaremos traguitos amargos y la finalidad es recordar que este mundo no es mi hogar que me espero una tierra sin dolor una tierra sin tristeza y una tierra sin amargura la arena ha corrompido el sabor hermano lo mismo ocurre muchas veces en nuestra vida que podríamos esperar en un desierto sino productos congruentes con el desierto acaso el pueblo de Israel esperaba una piña colada estás en un desierto sin embargo ya habían salido del mar rojo y recuerdan a donde iban hermanos a Canaán a la tierra prometida y allá al principio ni siquiera era la mitad hermanos al principio de su peregrinaje estancados en las aguas amargas solo tres días después de la victoria no te sorprendas hermano que después de una gran victoria de los tres días hermano cruces por un río de amargura ellos desearían con más ansia a la tierra que destilaría leche y miel probablemente decían dentro de ellos dulce tierra cuando llegaremos a ti porque estas aguas son amargas yo creo que el anhelo más grande de un cristiano debería de ser como Spurgeon decía que él cada día oraba señor ven por mí como esperar hermanos todos nuestros consuelos aquí en la tierra como poder cantar el mundo no es mi hogar soy peregrino aquí esos himnos no tendrían sentido hermano sería como querer obtener del mar salado los dulces frutos de la palmera o los racimos de la vid no nos gusta el tema pero está en la biblia y dios nos prepara para el desierto mis hermanos tendremos aflicciones en nuestro peregrinaje pero en cada paso de nuestro peregrinaje te aseguro una cosa dios estará con nosotros hermanos para ustedes habrá maras que otros individuos no conozcan que tal vez le digas mira lo que estoy pasando y tal vez no te entienden porque hermanos cruzaremos maras punto número dos ya vimos primero la incongruencia hermanos la como es tan voluble tan veleidoso que es el hombre cantan con gozo y luego están en aflicción llegan a las aguas de mara versículo 24 entonces el pueblo que palabra dice ahí lo que me lleva al paso número dos hermanos en mi mensaje la naturaleza humana la inclinación del ser humano a murmurar a quejarse que hemos de beber el que esté en mara se queja el que esté en mara se queja el que esté en mara murmura el que esté en mar está descontento y muchas veces terriblemente enojado no digas alguien dirá la naturaleza humana alguien dirá échenle eso al pueblo judío no no es pueblo judío te aseguro que no son peores que nosotros por eso dije el ser humano nuestra inclinación hermanos a quejarnos estar desconformes en cualquier plática hablar mal es un hecho hermanos que el ser humano tiende a no estar satisfecho se quejaron estaban disgustos y criticaron y al murmurar en voz alta al murmurar en voz alta sabes lo que dices en voz baja porque dios porque eres injusto dios tu murmuración en voz alta en voz baja dices que dios no es fiel sabes que dices que acaso no me has dado gracias señor la murmuración dice mucho en la voz baja murmurar es nuestra tendencia pero que acaso no somos cristianos hermanos que acaso no tenemos dos naturalezas la antigua naturaleza y la nueva que es dada por dios acaso dejaremos que la antigua naturaleza nos siga gobernando que somos templo del espíritu santo hermanos solamente es una verdad o es algo que aplicamos y que dios nos ayude y el espíritu santo murmuraremos no dios nos de la gracia para decir como hop en el día del desierto aunque él me matare yo en él esperaré eso es un hijo de dios te has de lamentar acaso no hemos recibido tantos bienes de dios de la mano de dios que podamos resistir el mal sin rebelión dios no ha sido bueno contigo hermano que aguantes un día malo acaso no frustraríamos a satanás si no le hacemos caso a la carne y le digamos jehová dio jehová quitó sea el nombre de jehová bendito yo sé que somos propensos a decir es la naturaleza humana pastor yo sé que nos escudamos bajo él pues así soy que quieres que haga como si fuera justificable para el señor que ha de gobernar nuestra vida hermanos la naturaleza humana o la naturaleza divina evitemos murmuraciones y quejas y engrandezcamos y adoremos al que viva por al que vive por los siglos de los siglos hermanos aunque visiblemente la queja era contra moisés ellos estaban inconformes con dios de quién fue el mandato de cruzar el mar rojo hermanos de moisés el mandato fue de dios mandato no fue de moisés fue de dios sabes contra quién estaban enojados en voz baja contra dios y sabes que es lo más triste hermanos en el día de la aflicción que cuando yo no tengo gracia solamente me queda mi carne y mi carne no es buena hermanos prefieres quejarte contra otro para escudarte tu falta de fe y gracia en dios porque si tuviera suficiente gracia estos labios no tendrían quejas sino padre tú eres bueno píntala del color que quieras hermanos se llama carne en lo más íntimo de nuestro corazón nuestra rebelión es contra el señor hermanos no tenemos la suficiente honestidad para hablar mal de dios abiertamente sino hipócritamente lo cubrimos delante de él murmurando contra quien sea pregúntate al quejarse de moisés era válido era mejor que hablar mal de dios que se te dé la respuesta no de dónde obtendría moisés agua hermanos cómo podría endulzar las aguas detén tu lengua querido hermano contra cualquier persona o cosa porque detrás de eso tú crees que dios está actuando injustamente con tus sentimientos y hablas mal de dios y miren la completa incredulidad de dios del hombre hacia dios después de murmurar de la queja de la insatisfacción dijeron que hemos de beber que pasó hace tres días hermano cruzaron el mar rojo hermanos tú crees que era más difícil partir el mar que endulzarlo cuando hay murmuración no hay fe que acaso la mano de dios se ha cortado mis hermanos después de tal gran milagro hace tres días ahora dices que voy a beber tres días bastó para cambiar sus condiciones hermanos de su corazón hay algo demasiado difícil para el señor hermanos era para que este pueblo así como cantó en el versículo 1 del versículo 1 al versículo 15 cuando llegaran a las aguas de mara siguieran cantando porque dios les iba a dar la victoria hermanos dame un cristiano que cante que fiel es dios en los problemas es fácil cantar cuando todo está bien pero ahí necesito el canto ahí necesito cantar como Pablo y Silas presos alabando al señor hermanos no 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 me muestres como cantas en la iglesia muéstrame como cantas allá el lunes cuando tienes problemas con tu familia o en tu trabajo ahí necesitas el canto mi hermano aquí nomás te lo memorizas y si se te olvida métete a youtube para que te lo grabes es para que ellos hubieran cantado dame agua el agua viva de la fuente tuya oh señor padre eterno canta en las aflicciones se les acabó el canto muy rápido tres días y dejaron de cantar dame un cristiano que cante cuando no hay agua si hubieran tenido la fe de un grano de mostaza habrían visto grandes cosas hermanos nos atreveremos a culpar al pueblo de israel hermanos háganlo pero al culparlos culpémonos nosotros mismos que hacemos exactamente lo mismo que el pueblo de dios hemos de sentirnos humillados al vernos en el espejo al ver estos textos simplemente es un reflejo de lo que hacemos cuan pronto se desvanece la gloria de nuestra confianza y se marchita la excelencia de nuestra fe hermanos tercer lugar punto número tres después que la falta de fe les dijo que hemos de beber ciclo 25 se la y Moisés clamó a Jehová el pueblo murmuró y se enojó contra Moisés y el pueblo va y ora a su Dios la respuesta sigue estando en la oración mis hermanos el remedio de la amargura está en pedirle ayuda a Dios para que endulce tu amargura es el remedio mis hermanos si quieres que tu amargura sea remediada lleve ese caso en oración a tu Dios en vez de la queja cuando se quejaron no ayudó mucho pero cuando se llevó al trono de gracia todo cambió mis hermanos amén si pasáramos el mismo tiempo que pasamos criticando orando nuestra vida sería distinta mis hermanos en todas las pruebas el camino más seguro para un remedio es la oración hermanos en la farmacia celestial la oración es la solución universal le pone remedio a todos los problemas hermanos la oración conquista el cielo y nunca hermanos será más poderosa que nada en la tierra ni los hombres ni los demonios pueden hacer frente a la oración les hiere cadera y muslo el arco de la oración hermanos no regresa vacío es más veloz que un águila y es más poderosa que un león y Moisés clamó a Jehová lleva tu caso ante Dios o heredero de la tribulación estás en un desierto te acabas de topar con el agua de mara llévalo más arriba que una simple plática barata llévalo al trono de la gracia que puede cambiar cualquier circunstancia la mitad del trabajo se completa cuando tú lo llevas delante de Dios con súplica hermanos este es el versículo más importante de todo el capítulo para mi gusto es un pasaje tan hermoso hermanos contiene tanta verdad y dice que Moisés clamó a Jehová y dice la Biblia que Jehová le mostró un árbol ese árbol ya estaba ahí hermanos tal vez antes de que estuvieran las aguas amargas ya estaba el árbol y Dios le mostró el árbol cuando tú oras muchas veces tendrás la respuesta en frente de tu nariz pero tienes que orar para que Dios te abra los ojos y te muestre la respuesta ya habían visto el árbol muchas veces tú y yo decimos donde están mis llaves las traes en la bolsa hermanos el otro día hermanos le dije a alguien no has visto mi celular lo traí en la mano hermanos sabes que muchas veces Dios tiene tu respuesta para tu problema aquí pero no oras y nuestra soberbia nos ciega necesitamos llevarlo en oración y Jehová te mostrará un árbol Jehová te mostrará la respuesta el remedio está muy cerca pero no lo percibimos hasta que Dios no lo muestre hasta que Dios nos abre los ojos hermanos el árbol había crecido durante años con el propósito de ser usado hermanos Dios tiene un remedio para todos nuestros problemas es algo deleitable hermano que uses tu mente para saber que en tu problema Dios ya tiene la respuesta ese árbol ya estaba puesto la respuesta de Dios para su problema ya estaba hermanos cuánto tiempo antes de que llegaran ese campamento con ese pozo amargo también estaba el árbol sanador todo está listo entre la tierra y el cielo y todo está diseñadamente perfecto y por eso esa frase Dios está en control ese árbol ya estaba puesto la respuesta estaba lista Jehová le mostró un árbol cuántas cosas Jehová debe mostrarnos que están enfrente nuestra y muchas veces están enfrente como simplemente leer un texto que ya habías visto y Dios te muestra algo hermanos y Jehová le mostró un árbol Dios siempre tiene una respuesta para cualquier pregunta pero si un un herrero hermanos se trae un set de llaves grande tienes que usar una y otra y otra y a lo mejor es la de la mitad a lo mejor es la penúltima o a veces es la última pero yo te aseguro mi hermano que cuando tú estás en amargura en problemas y corres a la llave maestra hermanos te aseguro que vas a dar dos tres vueltas hermano y vas a encontrar la llave que necesitas hermano y Dios te va a dar lo que necesitas en ese momento le mostró un árbol no siempre serás capaz de encontrarlo rápidamente pero al buscarlo en la escritura yo te aseguro que al buscarlo hallará suficiente consuelo nuestro Dios hermanos pero porque un árbol habría de endulzar las aguas ahora esto no es algo imposible en Sudáfrica hay un cierto río que no puede beberse hasta que las raíces del árbol lo tocan y lo hacen bebible sin embargo esos árboles están en Sudáfrica no en Egipto aunque no era algo innatural yo creo que si fue un acto de Dios yo si se lo atribuyo completamente Dios que puso ahí la respuesta y cuántas veces Dios hermanos nos ha mandado la respuesta y tú tienes que simplemente decir ese fue Dios y Jehová le mostró un árbol sin embargo esa no es toda la enseñanza tan especial de esta enseñanza cuando le mostró un árbol había una enseñanza más profunda que simplemente un árbol sino que ese árbol tiene madera ese árbol representa la cruz hermano por toda la Biblia tú puedes saber la obra de Cristo a través de toda la Biblia ese árbol que iba a ser talado para tocar el agua y endulzarse era un tipo de la cruz de Cristo como iba a ser cortada y como aquel árbol frutal y frondoso tenía que ser podado para nuestra salvación para endulzar nuestras amarguras porque no permites que la cruz endulce tu amargura cuando tú piensas en la cruz de Cristo piensa en tus problemas y en tu trabajo y en tu familia y en necesidad y en falta de salud cualquiera que sea tu problema compáralo con la cruz de Cristo y cuando sumerges la amarga cruz de Cristo verás que tu amargura es simplemente un dulce compara tu agonía con los 49 latigazos de Cristo compara tu agonía con la corona de espinas compara tu agonía con los clavos en la mano compara tu agonía con los clavos en los pies compara tu agonía con la cruz de Cristo permite que la cruz endulce tu amargura Jehová le mostró un árbol un glorioso árbol con ramas extendidas cuya copa tocaba el cielo hablando de Cristo hermanos pero Dios lo iba a podar para darle remedio a nuestra alma el remedio fue sumamente efectivo hermanos cuando se cortó el árbol y lo metieron al agua y endulzó el agua dice la biblia cuando aquel árbol fue echado en el agua las aguas que dice hermanos tú crees que exista una amargura que la cruz de Cristo no puede endulzar o crees que tu amargura es más grande que la cruz de Cristo permite que la cruz endulce tu amargura un cristiano no tiene que estar amargado hermanos un cristiano no debe estar amargado y si estás amargado tú ni siquiera piensas en la cruz de Cristo así de fácil para no meterle otros puntos que ya se me fue el tiempo permite que la cruz endulce tu amargura y al final del texto fíjense lo que dice hermanos ahí les dio estatutos ordenanzas y ahí que dice ojo con esto que esto está tremendo hermanos quien los llevó a amar dios dios los llevó a amar sabes que para mí eso aunque a algunos no les guste para mí eso es un alivio tan grande dios tiene preparados para mí días buenos y días malos y creo yo si somos honestos hay más buenos que malos pero tiene que haber malos y dios los diseñó perfectamente para mi crecimiento y allí los dios no solamente diseñó el árbol también diseñó el río escucho algunos predicadores que tratan de como defender a dios y bueno no es lo que dios quería hacer no no dios quiso hacerlo completamente no tengo que reducir a dios hermano gente que ni siquiera predica esas historias donde dios le dijo y que se murieran los humanos y las vacas todo eso está en la biblia para tener un alto concepto de dios hermano que así como permite la herida el mismo me sana la herida hermanos como el mismo permite la amargura el mismo me muestra la cruz y la cruz sana mi amargura que tristeza personas que no pasan con aflicción porque no pueden cantar manos con una pequeña lágrima que fiel es dios porque un cristiano que ha pasado por amarguras por hermanos por espadas por dificultades canta con gozo que fiel es dios hermano porque la cruz endulza 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 cualquier amargura y ahí te va a probar dios y que va a salir va a salir más murmuración o va a salir más dobladita de rodilla o va a salir más oración o va a salir más alabanza y van a seguir cantando jehová mató el jinete jehová mató jehová jehová poderoso jehová grande el canto no se les debió de haber acabado esos versículos hermano pero no los critiques y si los criticas critiquémonos también nosotros hermano hermanos que sabrían del Getsemaní si no experimentamos un poco de sudor provocado por el dolor a que sabría la pasión de Cristo si nunca vas a aclamar tengo sed dios mío dios mío porque me has desamparado si es la voluntad de dios entonces es mi voluntad quieres pasarme por mala señor adelante pero por favor que tu mano esté conmigo y que no pierda mi canto en el día malo yo quiero alabarte cuando me des la victoria en el mar rojo pero también quiero alabarte cuando pase por amarguras no quiero perder mi canto cuando un cristiano me trate bien y cuando me apuñalen quiero seguirte cantando señor cualquier cristiano canta cuando todos te apapachan pero dame un hijo de dios hermano que cante hermanos en aflicción que cante en tribulación y que no tenga un diosito hermanos que sube y baja dios es bueno dios es malo dios siempre es bueno hermanos el malo somos nosotros permite que la cruz endulce tu amargura si nunca tuviéramos tribulaciones hermanos yo creo que nos volveríamos extremadamente duros e insensibles hay gente hermanos que a veces yo pienso dios tiene que pasarlos por un desierto y es el desierto que quebranta tu corazón hermano y si yo no pasara por desiertos mi corazón sería más duro que una piedra yo he llegado a saber que necesito cruzar dos tres ríos de amargura los necesito y no solamente me voy a regocijar en los días buenos también me voy a regocijar en los días malos porque dios lo puso para mi bien para doblar mis rodillitas y encomendarme completamente a mi dios hermano nuestras pruebas no son enviadas solas hermano siempre nos da la suficiente gracia y me atrevo a decir abundante gracia hermanos el remedio es eficaz hermano permite que la cruz endulce tu amargura es eficiente para todas las pruebas sabes cuál es lo más fuerte que va a sufrir el ser humano la amarga muerte y sabes que esa también va a ser vencida por la cruz si la cruz puede endulzar la amarga muerte como no puede endulzar tu problema que tienes esta noche hermano dios estuvo a cargo ojo cuando salieron de egipto cuando llegaron a canaán y los 40 años en el desierto dios este en mi peregrinaje dios este en tu peregrinaje dios no te abandone hermano no te emociones hermano dios no te deja solo recordemos la historia de noemí noemí que su nombre era dulce y aquel día hermanos cuando pasó por tragedias no lo minimizó hermano se murió su esposo y sus dos hijos malón y que lío ¿sabes que dijo aquella persona? no me llamen noemí llámenme mara y todavía se atrevió a decir porque en grande amargura me ha puesto el todo poderoso no nunca te pongas títulos que no van con un hijo de dios ¿sabes quien le puso mara? ¿sabes quien te amarga a ti? tú solo tú solo te amargas tú solo te pones un título que no va con un hijo de dios porque aunque dios permitió ese mar de amargura al cruzarlo recuerdan ¿recuerdan con quien viviendo de mi? con Ruth ¿recuerdan con quien se casó Ruth? con vos ¿y recuerdan que hijo tuvieron? Obed ¿y saben quien era Obed? el nieto de la amargada y no hay muchas abuelas amargadas cuando tienen un nieto no te pongas un título que no va con un hijo de dios dios no le puso mara ella se puso mara aquí nadie te ha amargado tú has decidido amargarte no te pongas un título que no va con un hijo de dios porque aunque pasemos por mara como el pueblo de israel pasó más adelante era una abuela tan contenta que si hubiera tenido facebook olvídate olvídate dios los probó mis hermanos versículo 26 dice la biblia y dijo si oyes la voz de tu dios si haces lo recto delante de sus ojos si dieres oído a sus mandamientos si guardas todos sus estatutos no solo salmos ninguna enfermedad de las que envía los egipcios enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador hermanos no te estanques en mara date cuenta que hay un dios todopoderoso yo soy Jehová tu sanador y lo cerramos en el 27 hermanos que ya se me fue el tiempo hace 20 minutos y llegaron a donde de mara a Elim que hay en Elim pastor 12 fuentes de agua no solamente había agua dulce 70 palmeras creo que el griego dice una maca y un coco y acamparon allí junto a las aguas dulces de mara a Elim donde quieres vivir tu cristiano pero para llegar a Elim hay que pasar por Mara es tu decisión que hacer murmurar o encomendarte tu dios vamos a ponernos de pie hermanos de mara de mara